Música 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 Y en el momento de aquella triste separación Ella me dijo que si era marco, pero hoy no puedo Hoy se va, cerca de mis padres, y me abandone Pero hay que crecer que espera un hombre que siempre se oye Cuando una joven y no le sabe corresponder Ella me dijo que si era marco, pero hoy no puedo Hoy se va, cerca de mis padres, y me abandone Pero hay que crecer que espera un hombre que siempre se oye Y cuando una inquieta y no le sabe responder Claro que sí Ok compadre, pues ahí quedó el tema ahora en negra Se llamó por ahí para todos ustedes Continuamos ahí ampliando los temas Para toda la gente bonita que nos está acompañando Os vamos con el siguiente tema Y para que sigan disfrutando Y para que sigan disfrutando Muchísimas gracias Gracias a las familias que trajeron Las mañanitas de julio y sus teclados A Nuestra Santísima Virgen de Fátima Y por supuesto vamos a seguirle mandando saludos A Gabriela y Nuestro Rubiartes Las sobrinas Emily y Jacqueline De la puerta de Gustavo Terroviartes Los mañanitas de refrescues ¡Gracias! 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 Bueno, el primer mayordomo José Guadalupe García Leticia Tobar y por acá, en el lado de las mujeres la primer mayordoma Leticia Tobar y sigue el ayudante ¡Vámonos! Azucena García ¿Qué? ¡Bernardino Tobar! ¡Bernardino Tobar! Azucena García es la ayudante de las mujeres y por acá, de los hombres es... ¡Bernardino Tobar! ¡Bernardino Tobar! ¡Bernardino Tobar! Bueno, ahí están saliendo ya Ese es el sorteo de los mayordomos y mayordomas para la edición Edición 2024 la de Jairo ¡Bernardino Tobar! ¡Bernardino Tobar! ¡Bernardino Tobar! ¿Quién es el que? ¡Bernardino Tobar! ¡Bernardino Tobar! ¡Bernardino Tobar! Bueno, el segundo por acá de los caballeros es Rubén Castillo y de las mujeres es... ¿Quién me dijo? Adela Tobar! Adela Tobar! Adela Tobar! Adela Tobar! Adela Tobar! ¡Así está registrada, amigos! bueno la ayudante es Liliana Belmares ahí la están registrando y por acá es Santos Castillo García el ayudante nos vamos directamente con el tercero el tercero de la lista el tercer mayordomo y su ayudante por acá están saliendo las mujeres y los caballeros y de los hombres salió Leonel Vanegas por acá Leonel Vanegas y de las mujeres Antolina Tobar ayudante tercero ayudante Giovanni Moreno López y por allá del lado de las mujeres María Tobar Antonia Tobar ayudante María Antolina Tobar y ayudante María Tobar y nos vamos a ir al cuarto el cuarto mayordomo cuarto ayudante de hombres y mujeres vamos a ir al cuarto salió doña Petra Guerrero bueno sin duda alguna pues de las que siempre participan siempre les toca bueno pues ahí está doña Petra Guerrero salió otra vez ahora le tocó como cuarta mayordoma mayordoma vamos a ver quién le toca de ayudante en el lado de los hombres Romaldo Castillo ándele Romaldo prepárese ayudante cuarto ayudante Moisés Guevara ándele y por acá del lado de las mujeres Nancy García Nancy García bueno Nancy hay que prepararse también y sigue por allá el quinto mayordomo quinto mayordomo quinta mayordoma Margarita Moreno Margarita Moreno ándele Margarita Moreno bueno Margarita Moreno volverá la siguiente mayordoma y vamos a ver quién es su ayudante Lorena Guevara Lorena Guevara Lorena Guevara ándele Lorena no se salvan Lorena Guevara le toca de ayudante y vamos a ver por acá del lado de los caballeros el quinto mayordomo es J. Guadalupe Moreno ándele por allá el quinto mayordomo Guadalupe Moreno vamos a checar quién es el ayudante de este lado Lorena Guevara Lorena Guevara claro que sí Margarita Moreno y su ayudante Lorena Guevara y por acá nos falta descubrir el quinto mayordomo el ayudante es Joaquín Guevara Naranjo ahí está ahí para acá dice Antonia Maldonado Ramírez saludos para todo el comité que es muy trabajador en su edición 2023 bueno ahí les están mandando saludos al comité actual gracias 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 por ver el video. ¿Salió quién? Jesús Guadalupe Tobar Reyes, una disculpa, es Jesús Guadalupe Tobar Reyes, el sexto mayordomo, y por acá del lado de las mujeres, Jocelyn Juárez, prepárese Jocelyn, para el 2024, el ayudante y último, ¿Quién es? Baltasar Turbiartes Gudiño. Ándele, Baltasar Turbiartes Gudiño, sexto mayordomo ayudante, y del lado de las mujeres, María Dolores Guevara. María Dolores Guevara es la sexta mayordoma ayudante. Por acá nos dicen saludos para Antolina Tobar de parte de Ana Medrano, y también el saludo para doña Raquel Tobar de parte de Gustavo Turrubiartes. Acá está doña Raquel, le mando saludos Gustavo Turrubiartes. Gracias, gracias. Bueno, pues déjenme decirles que doña Raquel, aunque no sea mayordoma, de todos modos aquí anda, es la encargada de la capilla, así es que le toca de todos modos, año con año, le toca estar al pendiente de todos los muchachos y muchachas que salen sorteados, pues bueno, para apoyarlos en todo lo que se pueda, y pues bueno, doña Raquel no me dejará mentir cada que toca misa, pues por acá anda bien al pendiente de la capilla. Por acá Antonia Maldonado Ramírez nos dice saludos para la tierra aquí al Tobar y que disfrute mucho de la fiesta. Por acá nuestra amiga Argelia Olvera también dice saludos para José Campos, ándele para José Ocampo, para Domingo Mayo, de parte de Don Pedro, que está bien al pendiente de la transmisión. Vámonos pues, el saludo enorme para Don Pedro hasta Houston, por allá hasta la Unión Americana. Chavallos Herrera dice saludos para todos los organizadores y muy bonita fiesta. Pues bueno muchachos y muchachas, que les tocó participar en este año 2023, les quedó excelente la fiesta y todavía nos resta un ratito más que vivir. Por supuesto, hoy los saludamos con mucho cariño. La rifa de la Santa Cruz, vámonos, ya ven. ¿Eso es para cuándo? Para el día 3 de mayo. Bueno, póngale atención, hay fiesta también para la Santa Cruz y por acá están organizando ya los mayordomos, dice primer mayordomo Hugo Cordero y ayudante Gonzalo García. Si escribe bien nomás que saben qué pasa, yo lo estoy viendo al revés, por eso me trabo, no crean que no. No, si escribe bien bonito nomás que yo lo estoy viendo al revés. Pues bueno, ahí está, el saludo para los que salieron sorteados, oigan, para la fiesta. Gonzalo Moreno. Por acá el segundo mayordomo es Gonzalo Moreno, esto es para la fiesta de la Santa Cruz. Así es que muchachos, póngale mucha atención. El ayudante. José Manuel Moreno. José Manuel Moreno. Ahí está el segundo ayudante, José Manuel Moreno. El saludo también para el tío José Mayo, para Domingo Mayo, Pedro Mayo, de parte de Carmen Reyes. El saludo para la madrina Raquel Tobar. De parte de su comadre Margarita Moreno. Ahí le mandan saludos, doña Raquel. Gracias, comadre. Gracias. Gracias. Por acá nos dicen saludos para José Luis Martínez, que se encuentra viéndonos desde Dallas, Texas, de parte de Margarita. Por acá nos dicen un saludo para doña Alicia Torribertos, de parte del amigo César Moreno. Por acá nos dicen que el tercer mayordomo es ¿quién? Santos Castillo. Santos Castillo y el ayudante es Jesús. Jesús Guadalupe Tobar. Jesús Guadalupe Tobar, ándale. Jesús Guadalupe Tobar, les toca el ayudante de la Santa Cruz. Y les vamos a mandar un saludo a todos los mayos del Sabino, allá por Alaquines, de parte de Carmen Reyes. La tierra de los coleaderos, oigan, allá en Alaquines. Bueno, por allá el cuarto mayordomo quedó. Edensilva. Edensilva y el ayudante. Alta Sartos Rubiartes. Alta Sartos Rubiartes, ándale, va a estar el docar de ayudante de la Santa Cruz. Y es que vayanse preparando. Saludos a la familia Ocampo Mayo, de parte de Carmen Reyes. Alta Sartos Rubiartes, ándale, va a estar el docar de la Santa Cruz. Y el quinto mayordomo es Ernesto Olvera. Ernesto Olvera de Rojova. Ernesto Olvera de Rojova. Rodolfo Moreno, ándale, Rodolfo Moreno es el ayudante. Bueno, por acá nos encargan un saludo para el venado y su esposa Lupita Costa, alias Juan Costalera, de parte de César Moreno. Ay, les están mandando saludos. El amigo César Moreno, dice para el venado y su esposa Lupita. Ay, que es lo que manden dólares. Que manden dólares, muchachos, para la fiesta. Y para la Cheves también. Saludos para Juan Andrés, que está aquí sentado, de parte de sus hermanas que radican en el Monterrey. Ahí está para Juan Andrés. También para Lupita Juárez, por acá le mando un saludo. Las hermanas que están por allá en Monterrey. Ah, saludos a mi cuñada. Y a mi suegra también. Ándale. Y a ver si les quieren, muchachas. Y por allá vamos a ver el sexto es, el sexto mayordomo. Adán Moreno. Adán Moreno. Y Gabriel Turbiartes. Y Gabriel Turbiartes. Ahí quedó ese sorteo para el festejo de la Santa Cruz. Así han quedado los mayordomos y los ayudantes. Para que se vayan preparando. Y un saludo también para doña Raquel, de parte de César Moreno. Ahí está presente. Para amigo Chalo Mayor. Ahí nos vemos el 2 de junio. De julio, amigo. Bueno, mis amigos, ya quedó el sorteo. Así es que prepárense para el siguiente año. Margarita. Tómale una foto. Listo. Pues ese ha sido el sorteo. Gracias muchachas y muchachos. Y bueno, quiero agradecerle infinitamente a las personas que les tocó ser mayordomos y mayordomas en esta edición. 2023, a las que van de salida, Mayra Guevara, su ayudante, Leticia Tobar, Marina López y su ayudante, Araceli Ochoa. La tercera mayordoma, la tercera mayordoma, Elizabeth Tobar y su ayudante, Rosalía Valleza. La cuarta mayordoma, Ana María Tobar y su ayudante, Rosalba Rocova. La quinta mayordoma, Alicia Surrubiartos y su ayudante, Lorena Silva. Y la sexta mayordoma, Ascensión Llanas y su ayudante, Socorro Reyes. Gracias muchachas por su participación en esta bonita fiesta que nos están regalando edición 2023. A los muchachos ya los habíamos mencionado, a que no se me sienten, ya los habíamos mencionado. A todos los muchachos ya los habíamos sacado anteriormente en la lista. Nos faltaba nada más saludar a todas las muchachas que hicieron posible esta fiesta en su edición 2023. Pues bueno, ahora prepararse los que les toca para el 2024 porque les están dejando la vara muy alta. La fiesta cada vez la hacen más bonita y esperamos que en el 2024 la supere. Pues bueno, vamos a mandarle saludos, dice para Juan y para Lupita de parte de Hortensia Acosta que los está mirando. Hortensia Acosta les manda saludos. Y también por acá nos dice que la Virgen los cuide y los proteja bastante a todos los que participaron en este 2023 de parte de José de León que está presente en la transmisión. Y seguimos con la fiesta, oigan, vamos a ver un ratito las danzas. Bueno, pues ahí ya tenemos los mayordomos, para ir para el 2024, primer mayordomo de Ticobar, ayudante Azucena García. Es la hija, el primer, el segundo, Adela de Jairo, la ayudante de Iona Belmades, bueno, por ahí están las segundas. Ya el tercero es Antonina Tomar y su ayudante es Mayra, María Tomar, perdón. El cuarto, la quinta mayordomo es Margarita Moreno y su ayudante Lorena Guevara. En la sexta y última mayordomo, Jocelyn Juárez y su ayudante Lolita Guevara. Son las mujeres que van a estar participando para el año 2024. Bueno, por ahí esperemos que el año 15, el año de Villero, sea... De los razones también en estos bonitos y estos patronales, por aquí, por aquí de las golias, Virgen de Fátima, nuestra patrona, por aquí de este bonito ejido. Bueno, por ahí ya están enteradas, por ahí sabemos que el año que entra, por ahí nos siguen echando las manos y nos tienen ayudando por eso, ahorita si no está este año, por ahí siempre se llevan a cabo en este lugar. Y bueno, señores, ya tenemos aquí una lista de los hombres, la lista de mayordomos de la Virgen de Fátima, domingo 24. El primer mayordomo es José Guadalupe García y su ayudante es Bernardino Tobar. El segundo mayordomo es Rubén Castillo y su ayudante, Santos Castillo García. El tercer mayordomo es Lionel Vanegas y su ayudante, Giovanni Moreno López. El cuarto mayordomo es Romaldo Castillo y su ayudante, Moisés Guevara. El quinto mayordomo es J. Guadalupe Moreno y su ayudante, Joaquín Guevara Naranjo. Sexto y último mayordomo, Jesús Guadalupe Tobar Reyes y su ayudante, Balthazar Torriérquez. Todos los que tenemos de mayordomos de los hombres para el año 2024. Y bueno, pues vamos a brindarle un fuerte aplauso para esos amigos, para que le tengan ganas, para el año entrante. Que tanto los hombres como las mujeres, por ahí, a veces de la Santa Cruz, por ahí también, año por año, pues bueno, también han cooperado con trabajo económicamente y bueno, por ahí, le damos las gracias a todos ustedes, amigos que siempre han estado participando año por año y eso son las muchas piezas de ese equipo de batallas. Y se quiza de la Santa Cruz, 2024. Primer mayordomo, Hugo Cortero y su ayudante, Gonzalo García. Segundo mayordomo, Edwin Gonzalo Moreno y su ayudante, José Manuel Moreno Tercer mayordomo, Santos Castillo y su ayudante, Jesús Guadalupe Tobar Cuarto mayordomo, Edwin Silva y su ayudante, Matasar Curruyartes Quinto mayordomo, Ernesto Olvera Rutova y su ayudante, Rodolfo Moreno Olvera Sexto y último mayordomo, Adán Moreno y su ayudante, Gabriel Curruyartes Estos son los mayordomos para la Santa Cruz 2024 Bueno, por ahí ya tenemos ya nombrados los mayordomos para el año 2024 Y esperemos, bueno, poder ir disfrutando de estas bonitas y de estas patronales Voy a tomarle una foto a la vista porque este año cambiaron a la vista Por eso estamos, por el aportamiento de las cámaras, amigos Pepec También son testigos y bueno, la gente que está radicando en otros lugares Tanto de la República como de los Estados Unidos Americanos Se dan cuenta por medio de las cámaras, por medio de la página de Cowboy para la banda Porque así como dicen, de repente hay cambios Y bueno, ya estamos ciertos encaminos de las personas que van a estar enfrente Como mayordomos para las fiestas patronales 2024 Bueno, pues muchas gracias Y creo que ya por ahí, digamos, no sé, los amigos de El Castillo El agua no se quita, pero bueno, es una bendición Es algo que también nos beneficia toda la gente del campo La gente, por ahí, estamos, bueno, queremos más agua Y queremos más agua Ahorita queremos disfrutar de esta fórmula de este castillo Como siempre lo llamamos De este año 2023, Vierge Antofátima Fuerte el aplauso para todos y cada una de las personas que estamos presentes Hoy en este día Respejando a nuestra patrona Vierge Antofátima En su edición 2023 Pues bueno, ahí quedó el sorteo, amigos nuestros Para que se vayan preparando los del 2024 Ya los habíamos sacado Y de nuevo a cuenta salieron al aire Para que todos estén enterados ¿A quién le toca? Pues bueno, a prepararse Un año completito para que el siguiente año La fiesta le salga igual o mejor que la que estamos viviendo En este 2023 Que ha sido, déjenme decirles Una chulada de fiesta Vemos cada vez a las Gavias Pues más organizadas, oigan Y por supuesto sobresaliendo Con sus fiestas patronales Pues bueno, felicidades a toda la gente Que vive aquí en las Gavias A toda la gente que año con año Pone su granito de arena Para estas bonitas fiestas Vamos a mandarle un saludo a los Mayo A la tía Godoleva A Pedro A Domingo A José Antonio Y a Martín Mayo De parte de Carmen Reyes También el saludo por allá Para los papás de mi compa Margarito Moreno Acá están los viejones Viejo Mira más Acá está el señor Margarito Doña Celia Pues bueno Por aquí le vamos a hacer llegar ese saludo Doña Celia Don Margarito por acá Está reportándose Margarito Junior Con un saludo para ustedes Muchas gracias Ahí les está mirando en vivo Y les está mandando muchos saludos Gracias Gracias Queremos mucho Y que Dios nos bendiga Y que nos bendiga Nos estamos extrañando En esta fiesta Que ellos también participen Ándale, claro que sí Pues bueno Ahí está el saludo amigo Te mandamos el saludo enorme De parte de sus papás Aquí andamos viejo Miren lo más De la gente que anda por acá Llegando a la fiesta Bienvenido mi amigo Pásesela bien bonito Disfrute bastante la fiesta Ya le entran los tamalitos Oiga Ya ¿Qué tal estaban oiga? Riquísimos Vaya que sí Ahí está El saludo para las cocineras El saludo para las cocineras Oiga ya se pueden casar Ah sí Vaya que sí Bueno aprovechando El momento Quiero mandarles un saludo Muy especial A todos los amigos Que se encuentran En Estados Unidos A los Que son originarios De aquí De las Gavias Francisco Mayo Nino Moreno Este Julián Rodríguez Y más Que ahorita no me acuerdo Desde el momento Pero como quiera Este Ahí les mando un saludo Muy cordial Y aparte de todo También les agradezco Bastante Su apoyo Sus patrocinos Que están patrocinando A la fiesta patronal Sí Son los que nos hacen fuertes Oiga Sí Este Pues no queda más Que mandarles un cordial saludo A los buenos amigos Que se encuentran allá De mi parte Pues él ya me conoce Yo me llamo Leocadio Ándale Sí Ya como quiera Y de por aquí Le manda saludos Gustavo Turrubiartes Ah Saludos para el amigo Leocadio Que bueno Este Como quiera Gracias Y este Pues a todos Para Aprovechando verdad Para mandarles un saludo A todos los amigos Que se encuentran En diferentes partes De De la república Más que nada Y aquí de los ranchos vecinos Como por decir Postreritos Este Llanitos San Nicolás de los Montes A Todas las amistades Que se encuentran por ahí Sí Como quiera Gracias Claro que sí Mi amigo Pero acá también le saluda César Moreno Saludos al compa Leo Ah que bueno Como quiera Gracias Sí como quiera Este Pues sí No lo mencioné a él Pero también Pues Le mando un saludo Muy cordial Sí también Ya dijo mi amigo Sí así es Y pues sígasela pasando bonito Sí no Pues igualmente también No se nos vaya Porque sigue la polvo Regal No Aquí vamos Aquí vamos a andar Sí aquí vamos a andar Ándale Ahí vamos para allá Ahí estamos mi amigo Leo Ahí vamos Ahí estamos mi amigo Leo Sí gracias Y bueno oiga Fíjese Le ganaron Les ganaron el saludo Mi amigo Por acá dice César Moreno Saludos para el padrino Margarito Y la madrina Celia Carreón Muchas gracias Muchas gracias Aijado Saludos de mi parte Que lo hace bien Y cuídese mucho Claro que sí Y aquí le mandamos un saludo A Martín Moreno Que le eche muchas ganas Para que luego nos venga A visitar de vuelta Eso chingado Bueno que sea una vuelta Aparte de su primo Margarito Moreno Ese martincillo que es el que nos viene a hacer los coleaderos Ese mero Ya nos hace falta un coleadero aquí Sí que se venga a hacer coleadero Acá voy antes ya están poniendo buenas las vaquillas Sí ya están comiendo bien Ya están comiendo bien Ya está lloviendo Bueno esto se levantan las vaquillas Sí Bueno acá nos encargaron un saludo Dice por acá para Paulina Carrillo Dice para de Dania Moreno Para sus padres Y Dania también está conectada Dania por acá les mandamos un saludo Dania muchas gracias Gracias Que estén bien Que Dios los bendiga Acá también dice Juanita Martínez Saludos para doña Celia Y para don Margarito Acá Juanita Martínez Martínez ¿Quién es? Martínez Martínez Audiel Fajardo Audiel Fajardo de la gente acá de El Carrizal También le mando un saludo al amigo Margarito Gracias Gracias Audiel Gracias Igualmente un saludo para atrás para ti Que pronto por ahí Te la pases bien Por acá el zorrito moreno También un saludo para mis jefes Ahí está el zorrito Ahora sí se conectaron Bueno sí zorrito anda Anda con las pilas bien puestas ese muchacho Gracias Gracias hijo que estén bien Y toda tu familia Los amo Un saludo especial para mi nuera Esther Avalos Que está por allá por Georgia Y Ana Sofía La esposa de Luis Para Daria La esposa de Margarito Daria Robledo Para mis nietos Para todos Cristela Yomar Junior Todos mis nietos A Kevin Moreno Por allá en que pronto Lo manda a saludar su abuelo Margarito Moreno Por acá también dice saludos De parte de Cristela Castillo Dice para los abuelitos Que les habla bastante Gracias Cristela Que estén bien y canta La nieta también le está mandando saludos Te amo y canta Luis Daria Moreno Dice que es una alegría enorme Mirarnos en esta fiesta Que aparte representa bastante Aquí en el ranco Es la mera jefa de aquí De Las Gáveas Nuestra Virgen de Fátima Pues bueno Sigan disfrutando de la tarde De la noche Y ya viene la pólvora Gracias al caboy Que nos viene a alegrar Con sus cámaras Y nos da ánimo Para seguir adelante Aquí en el ejido Y claro que sí Sobre todo ustedes Que cada vez que venimos Pues nos vemos más organizados Oiga Cada vez les va saliendo mejor La fiesta Creo que sí Pues bueno Qué bonito que se está organizando La comunidad Y que gracias a Dios Que nos ayuda desde allá arriba Para tener las fuerzas De cumplir con los compromisos Que se nos dan Claro que sí Por acá Silvia Guevara dice Saludos a la señora Celia Ahí está De la familia Guevara Silvia Guevara Remontándose también Gracias Gracias Igual bien Desde el reino de León Desde Monterrey Silvia Gracias Pues bueno A seguir disfrutando A seguirle Aquí vamos a andar con ustedes Un ratito más Nos falta la pólvora amigos Por acá andan los castillos también Que no se han ido Acá siguen presentes Saben cómo les iría en la vendimia Porque por allá Estaban dando ferias Estaban dando de más Para que vean o más Bueno Es para que se venga la gente El siguiente año A las fiestas Oigan ¿Y ya acabaron con los peritos? Ya los dejó allá los peritos Se vino por acá A disfrutar de las fiestas Oigan En serio En serio que sí Se ponen bien bonitas Las fiestas aquí en Las Gavias Por aquí el saludo Para los organizadores De parte de la familia Ceballos Ceballos A todos los mayordomos Y mayordomas Por acá la gente Le está dando Las más sinceras De las gracias Por acá en trocito Se me quedaron Unos saludos pendientes Para la gente De Rincón Seco Que andan echando Cheve por allá El compa del vino Duque Por acá dice Para la tía Debe ser Aurora Y el tío Valta Turrubiartes De parte del amigo Gustavo Turrubiartes Claro que sí Le vamos a mandar Un saludo enorme A la gente De Ya de Puerto Blanco Estamos saludando Con mucho cariño A esa gente Que está por allá En Puerto Blanco Hoy no vinieron Siempre andan por aquí Algo Algo los atoró Por ahí en el camino Es de la gente Que año con año Vienen Por allá La familia Este Turrubiartes Rudiño Les saludamos Con mucho cariño Al compa Gustavo Al compa Alfredo Turrubiartes También le mandamos Un saludo Dice salud Salud Para el compa Hugo Tobar De parte de Ismael Casillo La gente De La Victoria Que andan por acá De este lado Andeco Eso Oiga viejo Oiga viejo Onde dejaron Onde dejaron Al de la marucha Onde dejaron Al de la marucha Ese no vino No vino Ahora Al de la marucha Vamos a mandar Un saludo A mi compadrito El de las maruchas De La Gunillas Los pocos Que quedan Oiga La mayoría Yo creo que ya se fueron Para el gabacho Ya andan por allá En las carolinas En los tabacos Oiga pues Estos viejos Andan Andan calentando La tripa Por dentro Y pues bueno Para prevenir Enfermedades Ese es el indicado Puro dos corazones Oiga Es el indicado Para prevenir Enfermedades Eso chingado Saludos Para toda la raza De La Gunilla Que acá andan Pues bueno Acompañándonos En las fiestas Estos no se quedan Se van Hasta Ya está la fiesta De San Nicolás De Los Montes A visitar a la Virgen Y el día de hoy Están aquí Visitando a la Virgen De Pátima Por acá nuestra amiga Argelio Saludos para Nico ¿De qué ladito Está el compa Nico? Ahí están saludando La gente que está por acá Jorge Año patrocina Las Mañanitas Solitario Bueno le damos el agradecimiento A toda la gente Más que nada Que está poniendo Su granito de arena Para llevar a cabo Estas fiestas Desde el que Pone un peso Pone una moneda Un billetito Hasta la mujer Que mueve la cuchara El apoyo De todos Y cada una De las personas Que año con año Se han esforzado Para que Estas fiestas De la Virgen De Pátima Salgan de lo mejor Saludos para todos Ustedes amigos Y este Esperemos que el año 2024 Sea de lo mejor Y bueno Ahorita tenemos La bendición De esta agüita Que tanto necesitamos Esta lluvientita En la cual Estamos contentos Aquí empujándonos Pero Seguimos con esta fiesta Patronal De la Virgen De Pátima Me quito las gavias Y que no se pierde La tradición Solitaria Yo veía Le comentaba a la gente Que año con año Se ve más animada Esta fiesta Y es que Es en gran medida Gracias a la gente Que apoya Que viene de Estados Unidos Y a la gente De aquí del rancho Los mayordomos Que pues le echan Muchas ganas Pues yo creo que Es parte de Es parte de De la gente Que sale Que migra Por diferentes motivos A buscar Sustento de la casa Y la verdad Este Con el apoyo De todos Y cada una De las personas Que siempre Están al pendiente De sus comunidades De sus ranchos De su tierra natal Y yo creo Que un saludo Así como Por medio de las cámaras Se siente uno contento Se siente uno orgulloso De su tierra De estas bonitas fiestas Y yo creo Y yo creo que es lo que Hace que te dé ánimo Para seguir Este Apoyando Año con año Se suma más Y más gente Así como En esta fiesta En cada una De las comunidades Siempre 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 se están Mejorando Las fiestas Por acá te manda saludos Bueno cuando no tenemos compromiso Ayer tuvimos compromiso Aquí Nos venimos para acá Pero el equipo de trabajo Siempre están al pendiente De estar Llevando a cabo Lo que se trata De fiestas patronales De coleaderos Jaripeos Jarreas de caballos Y bueno Todo lo que siempre He estado apoyando Los amigos En los solitarios Estudios El día Diecinueve Por ahí estaremos En una cabalgata También de las fiestas patronales Corea De la comunidad De las mesas El miércoles Diecisiete Nos vamos a una cabalgata De acción de gracias También a San Patrono De Alaquínez De Salto en Tierra Partiendo a las tres De la mañana De la iglesia De la purísima Constitución Hacia El municipio De Alaquínez Y yo creo que Le damos las gracias A toda la gente Que se ha sumado A estos bonitos eventos De aquí de la región Y del estado Punto Cielo Saludos para todos ustedes Amigos Ándele mi salitario Por acá nos llegaban Saludos para el compa Con su campo De parte del amigo César Moreno Muy bien Saludos para él también Ya sabe que aquí andamos Y andamos echando Una bironga Ahí hay Pero todo bien Ahí dile Que nos mandamos saludar A todos Que nos están viendo allá Aquí estamos Con la radio Difusora Y aquí andamos Echándole ganas Echándole ganas A todos Saludos a todos Los que nos están viendo allá Y aquí andamos Al millón Echándole una cheve Y todo tranquilo Y hay que se la pasen bien Y muchos saludos Para todos Ya dijo mi compa Así es Bueno pues por acá Miren lo más El mero jefe Mero jefe Don amigo mayo Por acá andamos Estamos con la virgencita De Fátima Y venimos a pagarle Muchas cosas que le dejan Muchos amores que nos hace Y venimos a pedirle más Andale eso Eso es lo mero bueno A pagar y a pedirle más A pagar y a pedirle más Sí Claro que sí Estamos contentos aquí con ella Y aquí está toda la gente Por aquí La está visitando Y aparte de eso Pues una salud Allá para mis hijos Para Martín Vito Fanto Toda su familia Y aquí estamos Claro que sí Hace ratito Le estaba mandando saludos Liliana Que anda por allá En Gisto Viene un mes Que se fue Allá los extraña bastante Por acá también Dice Michael Mayo Dice saludos Para José Ocampo Y para el abuelito Domingo También el amigo Gustavo Turrubiarte Le mando un saludo El tío Mingo César Mayo También Saludos para el amigo Domingo Mayo De parte de César Moreno Y Dalia Moreno También le está mandando saludos Que Dios lo bendiga Que bueno Gracias Igualmente Que Dios me lo bendiga Están por allá Que se cuyen mucho Dile Por acá el justo Por acá están Liliana Por acá están Mario Mi viernes Mi hija Leticia Más amigos Que tenemos Por allí Don Pedro Don Mario Oye por acá También está conectada Argelio Olvera Y Don Pedro Don Pedro Olvera De los Olvera De aquí De La Victoria Desde Houston También le están Mandando muchos saludos Orale Igualmente van para atrás Son de la gente Que no se olvida De los Olvera De los Olvera De los Olvera Fabián Y Pedrito Son hijos de Don Pedro Olvera Y por allá Hay más Olveros Para todos los Olveros Bueno por acá Flor Mayo También le manda saludos Florecita Mayo Pues que se la pase Muy bien Don Domingo Y que le eche Muchas ganas En esta fiesta Está bien Y que no se nos raje Porque queremos Más fiestas Allá arriba En la sierra Arragarse a su tierra Estamos puestos Estamos puestos Acaba de pasar Pero ya ve que el tiempo Vuela Y cuando menos acuerda Ya está otra vez allá Es cierto No, no, no También aquí andamos Para ver Es un gustazo saludarlo Como siempre Está bien Gracias Ahora pues No pues Me gusta Que me manden Saludos Y todo va para atrás Ándele Acá dice Su hija Lety Mayo También le manda un saludo Gracias Perla Reyes Dice saludos Para el tío Domingo Mayo De parte de su sobrina Y Esperanza Reyes Mayo Ándele Gracias Ahí está la gente conectada Pues mandándole muchos saludos Y como usted dice Los saludos van para atrás Saludos van para atrás Eso Bueno Sí señor Claro que sí Gracias Gracias Que Dios los cuide por allá mucho Que le echen ganas de trabajar Que nos manden para los chicles Ahí están los saludos de parte de Don Domingo Un viejón Que nos queda mucho gusto saludarlo Cada que lo vemos Don Domingo aquí lo estamos viendo Ánimo Oigan Oigan déjenme decirle Que este viejón no se acaba Cada que lo veo así Igual Nosotros estamos haciendo viejitos Por acá Un saludo para Vianey Rodríguez Este reporte es de Matamoros Tamaulipas León León Ánimo León Ya subimos Ya Ya estoy viendo Que ya va el castillo Para arriba Ya Vamos a acercar para allá Vamos a acercar para allá Porque ya sigue La quema del castillo Por acá El bandido de amores Ahora si está como niño bueno Oigan Está bien portado El bandido de amores Ahora no andan haciendo rebatinga Allá está También Los Mayo Por acá Acompañándonos En la fiesta Desde el Tepozán Se vinieron Y aquí se quedan Porque pues Ni como se regresan Está bien resbaloso el camino Bueno amigos Inicia la pólvora Vamos a acercarnos Déjenme les digo Que Está Se está lloviendo Oigan Aplausos 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 Besa la camioneta Y traite una sombrilla verde Que está en la Aplausos ¿Vale? ¿Vale? ¿Pueden venir para acá? ¿Qué? ¿Vale? ¡Agua! ¡Agua! ¡Hola, Dani! ¡Shh! ¡Shh, dale! ¡Qué piensas por ahí! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! Pues bueno mis amigos, hay una disculpa enorme si se nos vuelve a pagar, les estoy sincero, he estado pues lloviznando, en ratitos ha caído la lluvia algo fuerte y evidentemente pues se ha estado mojando la pólvora, esperemos y no, pero por lo pronto pues estamos disfrutando ya de la pólvora desde las gavias. ¡Vamos! 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 Amigos y amigas le vamos a mandar un saludo enorme a la gente que patrocinó la pólvora en esta edición al amigo Lorenzo Guevara, al amigo Mario Moreno y a Nino Moreno, el barba cerrada, claro que sí, ahí está el saludo enorme para la gente que estuvo apoyando para que esta pólvora se llevara a cabo el día de hoy aquí en la ciudad. Gracias. De parte de Silvia Guevara, el saludo para Eddie Guevara, ándale de los polvoreros, saludos también para Giovanni Moreno de parte de César Moreno. Gracias. 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 Claro que sí, pues bueno, es lo importante dentro de lo malo, lo bueno, lo rescatable es de que ha estado lloviendo para todos los amigos campesinos. Pues bueno, esta agua va a resultar de buen provecho. lamentablemente el agua hoy nos jugó rudo pues bueno nos afectó por acá la pólvora de todos modos pues les damos las más sinceras de las gracias a Lorenzo Guevara, a Mario Moreno, a Nino Moreno el barba cerrada que bueno por aquí estuvieron patrocinando la pólvora que viene desde Piotillos lamentablemente pues como les comento el agua hizo de las suyas se vino el chipichipi al momento de colocarla y pues bueno, llovió y se mojó la pólvora, no se pudo quemar, infinitas gracias a los patrocinadores de las pólvoras y bueno por aquí vamos a sacar los saludos que estaban pendientes por acá para Lalo Martínez, para Lupita Duque, la danza el mezquillito, para Juanita Guevara por acá para Alberto Ortiz también para Alba Mayo, dice saludos para Ángel Mayo, para Domingo Mayo José Ocampo, María de la Luz y todos los Mayo Ocampo de parte de Alba Mayo y el amigo José pues bueno amigos nuestros así quedó la pirotecnia les digo lamentablemente el agua hizo de las suyas y pues como pueden ver sigue por acá el chipichipi, sigue el agüita no se quita y hoy nos jugó rudo pues bueno una bendición para el campo lamentablemente hoy nos quedamos con las ganas de esta pólvora así las cosas amigos y amigas ha llegado el momento de despedirnos le damos las más sinceras de las gracias a nuestros patrocinadores a la gente que nos trajo en esta edición 2023 por allá mil gracias para los amigos Nino Moreno radicado por allá en Oklahoma al amigo Francisco Mayo radicado por allá en Chicago Illinois gracias por traernos a la fiesta patronal de nuestra Santísima Virgen de Fátima en su edición 2023 le damos las más sinceras de las gracias a nuestros patrocinadores también agradecemos a toda la gente que puso su granito de arena de una o de otra forma a los paisanos que año con año hacen fuerte esta fiesta y por supuesto también el saludo infinito para los mayordomos que sacaron la casta e hicieron una grandiosa fiesta amigos pues bueno nos resta más que pedirle a la Virgen de Fátima que nos socorra y que pues bueno nos ayude en este 2023 para que pues bueno principalmente nos dé mucha salud a todos mucha salud para todos y por supuesto pues mucha felicidad que nos vaya bien a los que venimos de fuera que regresamos con bien a casa y pues bueno si yo no lo permite y hay patrocinadores aquí nos vemos en el 2024 las más sinceras de las gracias a toda la gente que nos acompañó en esta transmisión en vivo los invito a que nos acompañen el día de mañana y pues bueno lo que resta del mes porque hay más fiestas patronales aquí en nuestro mágico y esplendoroso Ciudad del Maíz saludos para Ángel Mayo para doña Agapita de parte de Pepe León claro que si ahí está el saludo y pues bueno así nos despedimos nos vemos mañana el saludo para el amigo Ramón Gallegos que ya está al pendiente de la transmisión pues bueno vamos de regreso a casa saludos y bendiciones para todos que la Virgen de Fátima me los cuide bastante nos vemos en la próxima amigos y amigas pues ya le dimos las gracias a nuestra Virgen de Fátima ahora me toca despedirme de ustedes con mucho cariño muy contento de haber participado en esta edición 2023 por supuesto gracias a toda la gente linda que nos acompañó a nuestros patrocinadores a Nino Moreno allá en Oklahoma a Francisco Mayo allá en Chicago a sus familias que la Virgen de Fátima me los socorra para que sigan apoyando en estas fiestas patronales amigos pues gracias a la gente que estuvo presente el día de hoy que se dio cita en este hermoso lugar a las danzas a la música de Julio y sus teclados a mi amigo el solitario también a la gente que trajo la pólvora de cepillotillos lamentablemente nos corró el agua pero bueno la intención estuvo presente estuvo presente y el apoyo se hizo se hizo ver por allá del amigo Lorenzo Guevara por allá del amigo Mario Moreno y Nino Moreno que el barba cerrada que estuvieron apoyando para la pólvora pues bueno el agua nos jugó un papel muy importante y no se pudo no se pudo quemar de todos modos les agradecemos infinitamente hay bendiciones para el campo no ven en lotitos se va a sembrar porque ya está lloviendo amigos pues bueno gracias gracias a todos ustedes que nos acompañan día con día gracias a la gente de aquí de las gavias que siempre nos reciben con los brazos abiertos y por supuesto gracias a todos ustedes que están detrás de pantallas acompañándonos en cada transmisión ya nos vamos nos pedimos con mucho cariño y nos vemos en la próxima esto es ojo levantado ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Hasta la próxima!